Hola amigos, sean bienvenidos a otro video informativo de su amigo James por el Mundo. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que nos tiene nosotros pensando, tanto a nosotros como agentes de viajes, como a nuestros clientes, a los turistas y a todo mundo en general, cómo van a ser los viajes en el aeropuerto de El Salvador. Así que, bienvenido a este video. Vamos a hablar de todos los protocolos de bioseguridad que va a tener el aeropuerto de El Salvador ahora con la nueva normalidad mientras dure la pandemia. Esta información va a ser de mucha utilidad para todas aquellas personas que están viendo este video y se preguntan cómo va a ser la nueva normalidad en el aeropuerto, cómo van a ser los nuevos viajes. Vamos a llevarlo en orden desde el momento que llegamos al aeropuerto hasta que abordamos nuestro avión. Luego vamos a hacer otros videos de cómo van a ser el viaje dentro de los aviones o previo a ir al aeropuerto. Pero en esta ocasión vamos a hablar exactamente de los protocolos de bioseguridad que CEPA ha puesto para que podamos viajar de una forma efectiva y segura. Lo vamos a dividir en pasos. Vamos a ver, paso número uno es la llegada al aeropuerto. Todo ha cambiado, ustedes saben, con la nueva normalidad. Ahora ya no vamos a poder estacionarnos a la orilla de las entradas donde estaban los rótulos de las aerolíneas. Va a ser prohibido estacionarse para bajar pasajeros. Los únicos que van a poder estacionarse en esa área y bajar a sus pasajeros es los diplomáticos y personalidades importantes. Los viajeros como nosotros, tanto de negocio, de placer, de turismo, vamos a tener que estacionarnos en el parqueo general. ¿Dónde está el parqueo general? Si no lo conoces, yo te indico ahorita. El parqueo general está ubicado justamente antes de llegar al aeropuerto a mano izquierda. Ahí justamente, ahí está la pluma, tú sacas tu ticket y luego te vas a buscar un parqueo más próximo a donde van a estar ingresando los pasajeros. ¿Dónde van a ingresar los pasajeros? Si tú recuerdas y conoces el aeropuerto del Salvador, hay una tipo pasarela que no es pasarela, si más bien es un paso peatonal. Ahí va a estar la fila respetando el distanciamiento social. ¿Cómo se va a respetar? Están las calcomanillas, las pegatinas en el piso. Desde ahí vamos a tener que empezar a hacer las colas, las filas. Ese es un dato muy importante que no se te tiene que olvidar. Recuerda, parqueo general y ahí van a empezar los pasajeros a hacer la fila para poder ingresar al área de las aerolíneas. Ahí mismo van a tener muchos dispensadores de alcohol gel. Y una pregunta que se hace, para las maletas, ¿cómo hacemos? Justamente en esa área van a estar todos los carros, los carritos, donde las personas montan sus maletas y ahí pueden transportarlas para el aeropuerto. Dichas carretillas van a estar totalmente desinfectadas con bastante frecuencia. Luego de respetar la distancia y el orden, vamos a poder ingresar ya al área de aerolíneas. En esta área, antes de entrar ya al aeropuerto, va a haber una alfombra para que nos podamos desinfectar tanto los zapatos como los rodos de la maleta. Un dato muy interesante que no se te tiene que pasar por alto. Luego de haber ingresado ya al aeropuerto, te van a tomar la temperatura justamente ahí para ver que no lleves una temperatura mayor de 37 grados y luego te vas a dirigir hacia la aerolínea donde tú has comprado tu boleto. En este caso, cada aerolínea ha puesto diferente capacidad de personas que pueden atender. Ustedes recuérdense que depende de qué aerolínea con la que viajen, así es la capacidad instalada que tiene esta aerolínea. Por ejemplo, Avianca, que tiene bastantes mostradores, bastantes puntos de atención, pues ellos tienen mayor capacidad para atender más clientes, respetando la distancia social. Otras aerolíneas tienen menos espacio, entonces han puesto que van a atender de 10 en 10, de 20 en 20, de 15 en 15. Entonces todo depende de dónde te toque viajar. Así va a ser la fila que vas a hacer. Los counters, los mostradores, pues ya están equipados con mámparas, que son los acrílicos, esos transparentes, para evitar que haya un contagio o haya un contacto mayor con el personal de las aerolíneas. De esta forma se está protegiendo nosotros como viajeros y también el personal muy importante de la aerolínea. Se recomienda también que todo pasajero haya hecho su check-in previo para que lleve su pase de abordar y no lo lleve impreso, sino que lo lleve en un teléfono, en un móvil, para evitar tocar papel y de esta forma protegernos mutuamente. Después de que hayas hecho tu chequeo y hayas entregado tu maleta, ya puedes subir al aeropuerto. Si ustedes han viajado o conocen el aeropuerto de El Salvador, después de que uno chequea, sube al área de migración. Sube por las gradas o por las gradas eléctricas o por el ascensor. De esta forma vamos a llegar a migración y vamos a hacer la fila para podernos chequear nuestra salida, pero siempre vamos a tener que respetar el distanciamiento social, la sana distancia que van a estar ya las calcomanías, las pegatinas en el piso. Las vamos a tener que respetar de dos metros. Igual en el área de migración van a estar los chicos de migración totalmente protegidos con sus mámparas para poder hacer el chequeo de salida. Dato que no se nos puede olvidar que es sumamente importante es que es obligación el uso de mascarillas. Lo van a estar chequeando las autoridades del aeropuerto. También como consejo personal que si tienes que viajar ocupa mascarilla y ocupa una careta. Se recomienda también que hagas un viaje y compres de tres a cuatro mascarillas dependiendo el tiempo que vayas a viajar para que puedas estarla utilizando una, desechándola, utilizando otra para que puedas completar tu viaje. Dicho esto, ahora pasamos a un puesto muy importante. Es el área de seguridad. ¿Qué hay de nuevo en el área de seguridad en el protocolo de El Salvador? Pues les comento, ustedes viajeros, ¿se recuerdan que antes estaban las bandejas? Pues siempre van a seguir estando. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que ahora van a haber bandejas para artículos personales y van a haber bandejas para zapatos. ¿Cómo los vamos a identificar? Pues en las bandejas de zapatos, para que no contaminen las demás de las cosas, van a haber unas calcomanías con la figura de unos zapatos. Ahí los vamos a tener que poner para respetar el orden. Artículos personales en una, zapatos en otra. Y pasamos el chequeo de seguridad. Y listo amigos, estamos en el lugar más bonito del aeropuerto. ¿Cuál es ese lugar más bonito del aeropuerto? La sala de espera. A mí me encantan las salas de espera porque ahí están las tiendas, a veces hay cosas bien baratas, hay cosas novedosas y ahí podemos comprar y caminar y esperamos nuestro vuelo. ¿Qué es lo novedoso en estas áreas? Las salas de espera. Las salas de espera, todas las sillas van a estar identificadas a donde nos podemos sentar. Hoy no nos vamos a poder sentar donde queramos. Las sillas están identificadas para dejar una silla sí, una silla no. Una silla sí, una silla no. Entonces para respetar esa sana distancia. También va a haber mucha rotulación en el aeropuerto y sobre todo bastantes dispensadores de alcohol gel para que estemos constantemente desinfectándonos nuestras manos. Ese es un dato muy importante. Un consejo que le da su amigo James por el mundo también es tratemos la manera de ocupar lo menos el efectivo. Ocupemos tarjeta de crédito o simplemente llevemos todo lo que ya necesitamos. El efectivo puede ser que nos contagiemos al estar intercambiando bastante dinero. Entonces evitemos eso amigos viajeros. Y dicho todo esto, ¿qué nos espera? Ya solo abordar nuestro avión. ¿Qué es de novedoso? ¿Qué les recomiendo? Llevar su pase de abordar en su teléfono móvil para que no haya contacto con el personal de aerolíneas. Y solo pasémoslo por el escáner. Y luego ya podemos subirnos al avión. Dicho esto amigos, les he contado todo el protocolo que va a tener el aeropuerto de El Salvador para que podamos viajar de una forma segura y sana y podamos disfrutar de nuestras vacaciones o simplemente nuestro viaje de trabajo. No me queda más que agradecerle su atención de haber llegado hasta aquí en el video. Y siempre les hago la invitación que si les gustó regálenme un like. Dejen sus comentarios o preguntas. Que el último video que hice fue bastante aceptado el de España. Y si lo quieren volver a ver o no lo han visto, se los dejo por acá. Y suscríbanse por acá. Muchas gracias amigos. Informó su amigo James por el Mundo en la sección James te informa. Gracias por su atención. Chao. Corte. Ya.